El azúcar, un dulce peligro para la salud y el manejo de la diabetes En un mundo donde el azúcar se encuentra omnipresente en nuestra dieta diaria, es crucial comprender los riesgos asociados con su consumo excesivo, especialmente para aquellos que manejan la diabetes. El azúcar, un enemigo oculto El azúcar, aunque a menudo asociado con momentos de placer y satisfacción, puede ser un enemigo oculto para nuestra salud. Su consumo excesivo está vinculado a numerosos problemas de salud, incluyendo obesidad, problemas de metabolismo y lo más alarmante, el deterioro de la función renal. Este último puede ser particularmente peligroso, ya que puede llevar a complicaciones graves como la necesidad de amputaciones debido a problemas de circulación. Impacto en la diabetes Para las personas con diabetes, el control de azúcar en la sangre es vital. El consumo excesivo de azúcar puede desencadenar picos en niveles de glucosa, complicando el manejo de esta condición. Además, la diabetes en sí misma puede causar daños a órganos vitales y el consumo de azúcar solo agrava estos riesgos. Estrategias para reducir el consumo de azúcar 1. Conciencia sobre el azúcar oculto Muchos alimentos procesados contienen altos niveles de azúcar. Es recomendable leer las etiquetas varias veces si es posible y optar por alimentos con bajo contenido de azúcares añadidos es un primer paso esencial. Ejemplo Los yogures de frutas, aunque pueden parecer una opción saludable, a menudo contienen grandes cantidades de azúcar añadido para mejorar su sabor. Un yogur de frutas puede tener hasta 15 a 20 gramos de azúcar añadido por porción, lo que es significativamente alto, especialmente para personas que manejan la diabetes. Para abordar esto, es recomendable leer detenidamente las etiquetas nutricionales de los productos. En el caso del yogur, una mejor opción sería elegir un yogur natural sin azúcar añadido y luego ya en tu casa puedes añadir frutas frescas para darle sabor. Esto no solo reduce la cantidad de azúcar consumida, sino que también proporcionan los beneficios adicionales de las vitaminas y fibras naturales de las frutas. 2. Alternativas naturales La nueva directriz de la OMS, publicada el 15 de mayo de 2023, desaconseja el uso de edulcorantes no azúcar para controlar el peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. La recomendación se basa en una revisión sistemática que indica que estos edulcorantes no ofrecen beneficios a largo plazo para reducir la grasa corporal y podrían tener efectos adversos como un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Francesco Branca, de la OMS, sugiere eliminar la ingesta de azúcares libres y evitar los edulcorantes no nutritivos. La recomendación aplica a todos y con mayor preferencia a personas con diabetes preexistente. Esto incluye edulcorantes sintéticos y naturales. 3. Dieta equilibrada Incorporar una dieta rica en vegetales, frutas con moderación, proteínas magras y granos enteros ayudando a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. Ejemplo Desayuno Avena integral con trozos de manzana y canela Un puñado de almendras o nueces Un vaso de leche desmedrada o una alternativa de leche vegetal sin azúcar Almuerzo Ensalada de espinacas con tomate cherry, pepino y pechuga de pollo a la parrilla o tofu si prefieres una opción vegetariana Aderezo de aceite de oliva y vinagre balsámico Una porción pequeña de quinoa o arroz integral Merienda Zanahorias baby o apio de hummus Una pieza pequeña de frutas como una naranja o una pera Cena Salmón al horno o lenteja si prefieres una opción vegetariana Ambos son buenas fuentes de proteínas Brócoli al vapor o asado Una opción pequeña de batatas asadas 4. Evitar bebidas azucaradas Las bebidas colas, gaseosas y jugos procesados son una fuente significativa de azúcar Aquí un ejemplo para su día Desayuno En lugar de jugo de naranja procesado, optar por un vaso de agua fresca o una infusión de hierbas como té verde o manzanilla Acompañamiento para el almuerzo Evita las gaseosas y elige agua con rodajas de limón o pepino para darle un toque refrescante y natural Merienda Si te apetece algo con sabor, prueba con agua de frutas Por ejemplo, agua con trozos de fresas y hierbabuena o agua con rodajas de naranja y kiwi Cena Acompaña tu cena con una taza de té de hierbas sin azúcar, como el té de rooibos o una infusión de lavanda, para relajarte y evitar la ansiedad del azúcar antes de dormir 5. Educación y apoyo Participar en programas de educación sobre diabetes y buscar apoyo de profesionales de la salud para una dieta adecuada y manejo de la enfermedad Receta para diabéticos Batido de aguacate y cacao para minimizar la ansiedad de azúcar Este batido es una excelente opción para aquellos momentos en los que se siente la necesidad de algo dulce, pero se desea mantener un enfoque saludable, especialmente útil para personas que buscan controlar su consumo de azúcar debido a la diabetes o por razones de salud en general Ingredientes Un aguacate maduro, pelado y sin hueso Dos cucharadas de cacao en polvo sin azúcar Una taza de leche de almendras sin azúcar o cualquier leche no láctea de su preferencia Una cucharadita de extracto de vainilla Una pizca de sal marina Hielo al gusto Preparación 1. Mezcla los ingredientes En una licuadora combina el aguacate, cacao en polvo, leche de almendras, extracto de vainilla, miel o sirope de agave si se utiliza y una pizca de sal marina 2. Agrega hielo Añade hielo al gusto para darle una textura más fría y espesa 3. Licúa hasta que quede suave Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa 4. Sirve inmediatamente Sirve el batido inmediatamente en un vaso grande Puedes decorar con un poco de cacao en polvo espolvoreado encima si lo deseas 5. Beneficios Aguacate Rico en grasas saludables y fibra, el aguacate ayuda a mantener la sensación de saciedad y estabiliza los niveles de azúcar en sangre 6. Cacao El cacao es rico en antioxidantes y puede ayudar a mejorar el estado de ánimo 7. Leche de almendra Una opción baja en calorías y sin azúcar que no eleva los niveles de glucosa en sangre 8. Vainilla Proporciona dulzura natural sin los picos de azúcar que se obtienen en el azúcar refinado Conclusión El azúcar, aunque aparentemente inofensivo, puede ser un peligro para la salud, especialmente para aquellos con diabetes Tomar medidas proactivas para reducir su consumo es esencial para un manejo efectivo de la diabetes y para prevenir complicaciones a largo plazo La educación y la toma de decisiones informadas son claves en este proceso